Hola, mi nombre es Avia Riega y para este instrumento utilizaremos los siguientes materiales. El primer material va a ser una cercha de ropa de metal. También utilizaremos una témpera del color que quieran y un pincel. Bien, vamos a utilizar tapitas de estas, una pistola de silicón y un papel, una hoja foamy, del que ustedes quieran, yo elegí de brillantina del mismo color que la témpera. Bueno, lo primero que vamos a hacer será sacar las tapitas y con la ayuda del martillo las vamos a aplastar hasta que queden así bien planitas. Para el siguiente paso necesitamos un clavo, un martillo y un pedazo de madera para poder abrirle agujeros a las tapitas. Después de eso vamos a agarrar el pincel y la témpera, vamos a pintar todas las tapitas después de haberles hecho el orificio. Como siguiente paso en lo que secan las tapitas vamos a agarrar la cercha y vamos a darle forma. Yo ya había comenzado, vamos a girarla y vamos a darle forma como de un triángulo. Después de darle forma tendría que quedar así, un triángulo. Este pedazo de aquí es el inicio de la cercha y es lo único que no vamos a cortar, entonces quedaría así. Y para finalizar lo único que hice fue que con el papel foamy que compramos forré toda la pata, que es esta parte de acá. Metimos las tapitas. ¡Suscríbete al canal!